Pompazo, Pompazo San Juanero 2018 Este sábado primero, primero de septiembre En el complejo, Santa Rosa Brinde los años de Santa Anita Llega el boom del momento Con ustedes, yo te encontraré Los hermanos son de Ríos ¡Vente! ¡Qué bonita mi chonita, qué bonita que es! ¡A corazón sensual! ¡Y daré con otro amor tú! ¡Son de Ríos! ¡Corazón sensual! ¡Ese chichato que tome y se llama su corazón! ¡Corazón sensual! ¡Son de Ríos! Este sábado primero, primero de septiembre Vamos todos al complejo, Santa Rosa El día que yo me case un gallito Por primera vez juntos, en la carretera central ¡Son de Ríos! ¡Vente! ¡A corazón sensual! ¡Desde las ocho de la noche! ¡Te esperamos!